Hola y bienvenidos una vez más a esta su clase de inglés. Hola, bienvenido de nuevo a esta clase de inglés. Yo soy Fabiola Valleumaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, Comunicación, Campo de Conocimiento, Inglés. Organizational Structure o Text Structure es nuestro tema del día de hoy. La estructura organizacional o la estructura de un texto. Grado noveno, Using Text Structure, lunes 12 de octubre del 2020. Las expectativas de logro son conocer el uso de la estructura de un texto, la estructura gramatical del mismo. Nuestros contenidos son oraciones utilizando textos para ver su estructura. Tenemos en la pantalla, como ustedes pueden ver, la descripción de una estructura de un texto. Tenemos que inicia con a topic, un tema, idea, la idea, el person, la persona, place or think, lugar o cosa, is described by listing its features, characteristics or examples. Se describe haciendo una lista de sus características o ejemplos. Tenemos como ustedes pueden ver el oído, que es el sounds like, looks like, examples, smell like, feels like, and tests like. Si ustedes pueden ver todo eso, tenemos que nosotros utilizar para describir una persona o una cosa o describir algo. Cómo suena, cómo se escucha, cómo se ve, cómo huele, cómo se siente. Y los ejemplos del mismo. Algunas palabras que nosotros utilizamos son for example, por ejemplo, for instance, que también es por ejemplo, specifically, especialmente, o específicamente en este caso, in particular, en particular, in addition, además. There are several ways to organize writing. Hay muchas formas para organizar un escrito. Not every pattern will work for every writer or piece of writing. No ninguna forma va a servir para una persona. Puede ser que alguna persona lo utilice, a otra persona no le funcione. It is important to organize the writing in an order that is interesting, but more importantly, it has to make sense to the reader. Es importante que nosotros organicemos nuestros escritos en un orden que sea interesante, pero más importante es que tenga sentido para el lector. Sequence or process writing. Tenemos aquí en siguiente una secuencia o un proceso para escribir. A city is sometimes called is when information in a passage is organized by order in which it occurs. A veces nosotros le llamamos, cuando estamos en un párrafo, la organización va en un orden de la forma como ocurre. In this type of order, a sequence of actions is described. En este orden, una secuencia de acción es descrita. It may give the reader instructions, directions, explain processes in nature or society. Puede ser que al lector le den instrucciones, direcciones o explique un proceso de alguna naturaleza o sociedad. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, owner manuals, algunos manuales como para cuando ustedes van a construir algo. Cookbooks, los libros de cocina son algún ejemplo también. Como las mariposas cambian de un gusanito a una mariposa. Ese es un proceso, una secuencia. O como algo se convierte en una ley. Tenemos en la pantalla ahora el ejemplo de proceso o la secuencia del orden. Tenemos primero, como por ejemplo, el orden de la secuencia de un escrito. Este es el orden número uno. El primer paso para rediseñar tu closet o tu armario es tomar todo lo que tienes y sacarlo de él. Todo lo que no has usado en más de un año debería ser donado. Check garments for wear and tear. Debes revisar toda tu ropa si está ya vieja o tiene algún oito. Take care of anything that had needs. Mending it is beyond repair. Get rid of it. Si tienen alguna ropa que puede ser costurada o la pueden arreglar, la pueden hacer. Y si esa ropa ya está, ya no tiene ninguna reparación, pueden deshacerse de ella. El segundo paso es instalar el closet o el armario. Luego van a escoger cuál va a tener diferentes usos. Dónde van a meter cada tipo de ropa, zapatos, todo lo que ustedes quieran. Si ustedes han visto las palabras que aparecen en negritas en la lectura que estamos viendo ahorita, es la secuencia, el orden de secuencia que llevo del párrafo. El primero es ya the first step, el primer paso. Ahora vamos the second step. Y en el siguiente tenemos the third step, el tercer paso. Luego el tercer paso es colocar los artículos en el armario de los que utilizan más a los que utilizan menos. The final step, en este caso ya llegamos al último paso. Es que su armario se encuentre siempre organizado. Put garments back in their appropriate places so that you will be able to find them. Tienen que poner cada uno de los artículos de vestir en su lugar apropiado para que ustedes tengan la facilidad de encontrarlos. Ahora hay otro ejemplo de secuencia. Tenemos el número dos, vamos a hablar de the twist. The twist is a dance inspired by rock and roll music. El twist es una danza que se inspiró bajo la música del rock and roll. To do the twist, first stand with your feet approximately shoulder width apart. Para hacer el twist, primero, ahí tenemos la palabra en negrita que es la secuencia para iniciar. Van ustedes a separar sus pies aproximadamente del ancho de sus hombros. The torso may be square to the knees and hips. Su torso va a estar del lado con sus rodillas y sus caderas. A turn at an angle so one foot is farther forward than the other. O van a estar en un ángulo que un pie va a estar más alejado que el otro. Then, tenemos ahí la otra palabra de secuencia. Luego, hold your arms out from your body. Bend at your elbows. Luego, van ustedes a estirar sus brazos de su cuerpo y los van a doblar a los codos. Next, si ustedes ven, tenemos la siguiente secuencia. Next, después, rotate your hips, torso and legs as a single unit with your arms staying more or less stationary. Luego, ustedes van a rotar sus caderas, su torso y sus piernas en una forma de unidad de una sola vez. Luego, sus brazos se van a quedar estáticos, más o menos estáticos, cuando ustedes estén haciendo esa vuelta con las caderas. Every so often, leave one leg off of the floor for styling. Más o menos a veces, ustedes pueden levantar una pierna del suelo para darle estilo. Now you're doing the twist. Ahora ustedes pueden hacer el twist. Para verificar lo aprendido del día de hoy, van a resolver en su cuaderno lo siguiente. Van a translate it into Spanish the reading about the twist. Van a traducir en español la lectura que acabamos de leer, la del twist. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad posible. Así que, stay home, stay safe. See you tomorrow for a new English class. Nos vemos mañana para una nueva clase más de inglés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!